Bueno y extendemos la invitación a todos los barranqueños para que nos acompañen el día de mañana 17 de enero a la gran marcha que tenemos por la vida, por la paz de nuestra ciudad, saldremos desde el parque Camilo Torres hora 4 de la tarde hasta la plaza Luis Pinilla de la alcaldía municipal donde terminaremos con un plantón, una velatón por las víctimas de la ola de inseguridad en nuestra ciudad, los esperamos.